Hola, soy Ferrendón y hoy vamos a hacer una rutina que nos va a ayudar a fortalecer esas rodillas. Bajamos pompas y subimos, que la rodilla no pase de tu talón. Estiro y bajo pompas. Nos vamos a quedar en esa misma postura, pompas abajo, en sentadilla, y la vamos a mantener por 15 segundos. Nos quedamos en esa posición. Abro pierna y lo sigue la otra. Regreso y salimos del otro lado del tapete y las rodillas están flexionadas. Te vas a acostar en tu tapete o en el piso y subimos pierna totalmente estirada y bajo y regreso a la posición inicial. Nos vamos a poner de lado y subimos la pierna igual, totalmente estirada. Subo, bajo, toco mi otro talón y subo de regreso.